celular era ni como era la cosa es que por qué dicen eso desde el momento que dice que van a pagar el celular es porque porque se están haciendo cargo entonces no 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 debe de ser así vaya don pablito le voy a dar los 10 dólares tiene 3 ahí cinco vuelto vaya me va no me da tres vuelto usted se iba a cambiar lo del super chat que le mandó ronald pero bueno cuando entre ronald le vamos a decir de que yo lo estoy entregando acá o con bien ese más fácil bueno aquí seguimos le vamos a entregar a cada don pablito tal vez necesita dinerito y le vamos a entregar el super chat que le mandó ronald ronald hace unos días aquí ronald si me está escuchando o casting para que le diga a ronald le vamos a hacer entrega a don pablito del super chat que le mandó hace unos días por verdad atrás tomé don pablo líquido verde dice coma tortilla no coma tortillas es cierto que mi francés que las harinas son las que lo vienen fregando a uno cierto ni porque ganan 800 dólares al mes estos titufos sí y bueno yo si es acá eso y no lo pagaría porque no verdad ahora cómo van a creer que he recaudado más de mil aparte de lo que ya se gastó voy a tener 1500 dólares para pagar de lo que me sobró aguantas cómo me va a andar sobrando mi nombre con que puse de los míos y si amor ya lo anoté dice cat y gracias gracias cat y ajá no pero gracias y está bien no pero yo yo decía también a la cat y a cat y la youtube verde de de ronald también si nos está escuchando para que él ella le diga verdad de que lo estoy entregando entonces los chinos si aceptaron jajaja edith hampton bueno dime dígale a don pablo que tome fibra y que no tome café dice gaseosa hay que evitar todo lo irritante dice es que yo creo que este don pablo lo que lo está fregando es el café lo más probable que el café mucho café tomamos aquí es que pablito toma mucha cerveza dice mico jajaja a lo mejor a escondida jesús rodríguez papá dimas qué pasó con la niña hilda dice el candadito ya les entregué les entregué hace poquito ahorita se los acabo de entregar si usted ve un poquito atrás ahí tengo el vídeo verdad ahí tengo el vídeo ya esas eran las últimas entregas don jesús rodríguez ya se los entregarles entregué el dinero ahorita sentémonos sentémonos bueno katy está bien también te agradezco también katy ahorita me puede hablar don jesús ahorita ahorita ya activé el número para que ahorita me pueda hablar don jesús ahorita le recibo la llamada si gusta me llama anda ahí en que anotar cualquier cosa gracias ahí está bien estamos bien con razón ruth bien sonriente con usted aunque a joel lo noté serio dice es que joel tiene un poquito más de temor más de miedo bueno eh eh don pablo ocupa caguamón bien frío dice se hubieran levantado la cochila no no tiene que evitarse el café dice y todas esas cosas si bueno aquí le estoy haciendo entrega a don pablo aquí le estamos haciendo entrega del super chat de ronald que le mandó se acuerda si ronald gracias ronald muchas gracias por esta bendición que me mandaste que dios te bendiga y que yo te lo multiplique al centro por uno gracias papito lindo bendición bueno eh que bueno ahí está ahí está gracias gracias don pablito eh bueno osorio eh mayra osorio saludos saludos mayra osorio bendiciones amiga si yo vi cuando le entregó a todos y solo faltaba la señora hilda y candadito dice faltaban dice ms vedo así es así es solo ellos me faltaban gracias a dios ya salimos don ya le entregue a santos y le entregue a quien mas le entregue ese dia santos y no se quien otra persona pero eh bueno a todos les entregue ya ahi estan los videos ahi estan los videos el de santos en los en vivo verdad eh el video de santos y de candadito de la nia hilda pero habia otra persona ah los colochos los colochos fueron los otros ese video va va ahorita lo lo voy a arreglar para meterlos despues por supuesto verdad que si mágico que paso este es el verdadero el verdadero mágico gonzález ah el mágico aqui esta como estamos amigo que tal todo bien todo tranquilo hey que gusto verte hey vos no te conocía aqui estamos aqui estamos en vivo que bueno si que tal como ha estado bien fíjate que que me alegra fíjate que ah yo te lo vio ajá si si y como ya no habias venido a el salvador no no si que he venido ajá he venido y este ando visitando amigos que bien que bien vio al barrio he preguntado por vos no no como ya no vivo ajá si ahorita vivo en otro lado si pero aqui estoy todos los dias a esta hora si aqui estamos todos los dias me pongo en vivo en youtube ajá aqui estamos siempre ajá para que podamos platicar un rato si asi es asi es que bueno que bueno si yo estuve aqui ajá si yo estuve la semana pasada en el barrio ajá estoy platicando con 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 Luis Saravia ah ya si este 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 con uno de los ceros con Iván o Guayo Guayo Iván si y le pregunte por vos si hoy ya no vivimos ahi si 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 hombre que bueno ahi estamos vamos a ver que dicen porque cocinando con pati ayuden a que necesitan no a los que tienen ajá ayuden a los que necesitan no a los que ya tienen pues si aqui como usted pudo ver cocinando con pati pues como usted pudo ver le entregamos ahi a dos señores yo creo que ellos necesitan eh ayuda verdad así es de que de todo de todo ahí lo que lo que nazca del corazón de la persona así se se hace me entienden como ya les he dicho yo si a mi me dicen entreguenle al magnate entreguenle al 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 catrín yo les tengo que entregar pues osea ahi no hay tales si me dicen es mi trabajo entregarle las ayudas a quienes eh eh lo mandan eh yo no puedo decir ahí no 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 eso no no se puede verdad mira yo no estoy en vivo ni nada pero yo no le regalo ni cinco ajá yo no yo vengo de de estar viendo estas pendejadas y yo te digo yo a ese tipo no le regalo ni cinco si mira allí veo que está trabajando un montón de trabajadores ajá abriendo la calle para allá yo creo que los tipos son de la son los que están en fase de confianza presos porque no lo van a filmar ah exactamente y los entrevistas como están trabajando pero que no permiten no dejan y tanto el peguejo por un bajo suelto y hay gente que quiere que quiere regalo que quiere que le regalen dinero no hombre mira pero buena idea me has dado allí sería bueno llevarles un su fresquito con pan claro un su cafecito con pan a esta hora yo creo que son es base de confianza si si tener razón sería bueno hacer una 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 campaña para ellos si porque están dejando el peguejo ahí por un suelto miserable es cierto y yo le voy a dar a un maje que que es un gran vividor no te dejo viejo